El ritmo que se ha implementado a la mesa técnica es, digamos, constante. A pesar del proceso que todo el personal presente tiene, la mesa siguió sesionando permanentemente. El 29 de diciembre tuvimos una sesión, después tuvimos el 13. Y hace minutos terminamos otra sesión y se sigue avanzando con la resolución de casos de docentes que cumplen con los criterios para titularizar. Y, como te decía, el ritmo es incesante y se ha avanzado bastante. ¿Qué aspectos están demorando un poco? En el caso de que estamos trabajando caso por caso, se está analizando cada caso y a ver si se adecua a la ley, si corresponde a la titularización. Y en casos donde hay controversias se resuelve el consenso con todos los sindicatos que participan con eso. ¿Y en qué temas están encontrando algún tipo de dificultades, de controversias, de problemas? El tema puntual que venimos tratando en las últimas sesiones es la normalización de proyectos especiales. Y un caso emblemático en la provincia es el caso de Nueval. Y, como decía el compañero, se trabaja caso por caso, pero puntualmente lo que se viene tratando en las últimas mesas es el caso de la normalización del proyecto Nueval. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo se normalizaría? En el caso, al normalizarse, tiene que educar con el que el docente, si cumple con los criterios, como él decía anteriormente, si cumple con los criterios que dice la ley de titularización, en el cargo u otras partes de las que va a titularizar el docente, tiene que estar de acuerdo a lo que está aplicado por el estatuto. Ese es el caso, digamos, donde se discute, donde en la parte administrativa, por ahí las designaciones, como estaban hechas anteriormente al ser un proyecto especial, no estaban, digamos, en un todo de acuerdo con lo que dice el estatuto. ¿Ya hubo acuerdo para esto? Sí, hay que avanzar. En uno de los casos, por ejemplo, un maestro de grado designaba en ese proyecto que está dando a las cátedras. Bueno, entonces se normaliza esa situación para que pueda titularizar siempre el cuarto, o sea, de acuerdo a la ley y al estatuto del docente. ¿Después de esto siguen las EFAs? Estamos con Cora. Cora, el caso de recursos se va a tratar el próximo viernes. Ajá. En el caso de los docentes que consideran que están en condiciones de titularizar, y por cualquier circunstancia haya presentado recursos, y la EFA, como decía. Ajá, ¿hay muchos casos de recursos? Y hasta ahora algunos fueron llegando a la medida que las puntas de clasificación las fueron girando a la mesa. Se siguen sumando. ¿Cuántos aproximadamente titularizarían a partir de lo que tienen ustedes analizado? Y estimativamente nosotros manejábamos un número a nivel, digamos, todos los niveles. Estamos hablando de 7.000, 8.000, y por ahí hasta un poco más. Se llegaría en tiempo y forma para el inicio del ciclo lectivo. Sí, la idea es que a la primera obligación cada uno asuma su nueva situación de revista, porque en realidad es una nueva situación de revista lo que va a tener. Entonces, creemos que, por eso estamos trabajando en un tipo de recesos, subiendo sobre todo los casos particulares y estos recursos para que el año comience un poco mejor.